Nadie se esperaba esto, pero gran sorpresa que da el presidente López Obrador con este proyecto junto con la gobernadora Laida Sanzores. Van a ponerse muy, pero muy ardidos los del PRIAM. Vámonos con el intro del video, amigos, y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nave de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, nadie se esperaba esto y salen a callar bocas. El presidente López Obrador y Laida Sanzores dan sorpresa a Lito, a Marco y a los pseudoambientalistas. Y es que esto pasa en Campeche, en un poblado que se llama Jaro. Entregan viviendas a familias reubicadas, amigos, por el Tren Maya. Esto es parte de lo que está saliendo en redes sociales. Dice, el Tren Maya se construye entre todas y todos. En el ejido de Jaro Campeche se tomaron acuerdos para la liberación del derecho de vía y las personas reubicadas ya recibieron sus viviendas nuevas que están mucho mejor que las que tenían. Esto lo aseguran estas mismas personas. Y es que menciona acá pobladores del ejido de Jaro Campeche reubicados para que pasara el Tren Maya. Hoy ya tienen sus nuevas viviendas construidas por la cuarta transformación. Y es que estos sí son hechos y no palabras, como diría esta antigua frase de un excandidato presidencial. Vamos a escuchar este video y lo que opina la gente. Nosotros vivíamos en orilla de lo que es las vías del ferrocarril. Así que cuando pasaron la medición me dijeron que toda la casa saldría afectada. Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía y pues aquí era mi cocina. No, aquí hubo un diálogo. Un diálogo, se te dio el apoyo económico, tiempo para que tú buscaras dónde estar. Nos empiezan a explicar acerca del proceso, de qué va a ser el proyecto en general. La verdad me gustó mucho, ¿verdad? Que hayan dicho que ni un niño se iba a quedar sin hogar. Porque al principio sí fue un poco de preocupación. El hecho de que, ¿será verdad que nos vayan a dar la ayuda? ¿Será verdad que sí nos vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa, me ponen a rentar y se van y no regresan y ¿qué hago yo? Y como que pues todos pensábamos de que esto no iba a cuajar, ¿no? Que sí, al principio es difícil de creer, porque le comento, viene de tiempos que eran de promesas y no se cumplían. Nos las iban a reemplazar por algo mejor de lo que teníamos, y sí. Es una gran diferencia, ¿no? Un 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande, tiene todos los servicios. Hoy en día tenemos dos cuartos, una sala, un comedor, un baño y una cocina. Y es algo que realmente no solamente disfruto yo, sino que también disfrutan mis hijos. O sea, fue todo así como que muy bien proyectado, organizado, ¿no? Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad, no se ha visto corrupción. Y yo creo que las dudas ya fueron eliminadas. Sí, sí estoy feliz. Ahora estoy mal por la casa. ¿Qué les parece? ¿Qué hubiese pasado esto en sexenios anteriores? Me suena una persona, mencioné a las personas que fueron entrevistadas que su casa, aquí, pasaron la medición, es justamente esta persona y estaba cerca de donde iba a pasar el tren Maya. Ante esto, ¿qué hubiese pasado? Anteriormente les decía, nos hubiesen sacado a la fuerza, quieran o no, van pa' afuera. O sea, ¿por qué vamos a empezar o vamos a partir de que de la vía férrea, que es una zona federal, tantos metros a la redonda, no puede haber una construcción? Y estas personas estaban ahí. ¿Qué fue primero, las casas o las vías? Recordemos que durante el año de la, ahora sí que la época revolucionaria, ¿no? Y con Porfirio Díaz, precisamente, fue de las personas que, pues, no todo es malo, ¿no? Hubieron cosas como el tren y se impulsó durante el porfiriato, ¿eh? Se impulsó lo que es estas vías férreas. Entonces, regresando al tema, entonces, no puedes tener tu caso ubicada cerca de donde está la vía férrea, porque es una zona federal. Hay tantos metros a la redonda. Creo que son 50 metros a la redonda. Y por ende, en tiempos anteriores te hubiesen dicho, vas pa' afuera. Pero, ¿qué es lo que hizo el gobierno del presidente López Obrador? Y qué bueno que hoy está gobernando en el estado una gobernadora que sigue el movimiento del presidente. Este es el resultado del trabajo en conjunto y con esfuerzo. Este es el trabajo. Miren las casas nuevas que están entregando a esta gente que tuvieron que reubicar. La gente aquí en el sureste está muy enterada del Tren Maya. Esto que vas a ver es una encuesta que yo hice en el municipio de Eselchacán, como a unas 40 minutos, 30 minutos aquí del estado de Campeche. Y la gente está informada. Eso me da mucha felicidad porque, les digo, hasta cuando estaba hablando con esta persona, hasta se me enchinó la piel. Es la verdad. A escuchar. Supuestamente le siguen a pagar un millón de pesos. Quiero saber si hay algún problema con el audio. Realmente me gustaría saber si hay algún problema con el audio. Saluditos aquí a Caósfera. Miren, nada más y nada menos que estamos cerca de como de 40 grados centígrados aquí donde estoy. Y les voy a pedir, de favor, que si le pueden dar like al video y lo pueden compartir. Saludos, ¿todo bien? Me dicen, ay, chihuahuas, aquí se me olvidó a mí traer el, eh, se me olvidó traer lo que es el, eh, eh, aquí el que agarra el celular. Una disculpa. Pero bueno, miren, nada más aquí la vista, ¿no? Que estamos teniendo. Saludos ya a las personas que se van sumando. Denle like, denle like, por favor, al video. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Del Tremaya? Así rapidísimo. Mi nombre es Francisco. El de La Vega. Esta es mi acreditación de prensa de, eh, es la acreditación de prensa nacional que tengo. Yo tengo un canal en YouTube de estadística política y otro que se llama Benita Redes Sociales. Y lo único que le quería preguntar es que si está a favor o está en contra del Tremaya. Yo me puedo adelantar, ¿no? Yo veo que está bien. La verdad yo estaría a favor. Pero yo vivo en Campeche. Ustedes aquí en esta zona, no sé, les beneficia, no les beneficia. Pues yo considero que sí. Sí, es aprovechoso porque va a traer, este, turismo. ¿Turismo? Va a traer varios, este, beneficios para traer las entidades de Tocqueacal. Sí. Locales. Y es, bueno, es un, este, avance. Sí, un desarrollo, ¿no? Sí, es un desarrollo. Oiga, y este, hay una senadora del PAN que dice, Xochitl Galvez se llama ella. Ella dice que la gente que aquí en Campeche o del sureste que estamos a favor del Tren Maya, que nos van a dar un millón de pesos, que por eso estamos a favor. Pues ojalá. Pues ojalá, lo mismo digo, no. Digo, a lo mejor hay gente que el terreno donde va a pasar el Tren Maya se lo esté comprando. Pues sí, está bien, lógico. Pues sí. Pues sí, eso es lo que tiene que ser así. ¿Qué hubiese pasado antes, no? Pues ni te pregúntan, te quitan. Y te dicen, estos derechos de vía, adiós, vas para afuera. Así es. Pues eso es lo que dice la senadora, dice que a todos nos están dando un millón de pesos. Yo digo, bueno, pues a mí nos han mandado un millón de pesos. Pues ojalá que los den. Ojalá y que los den. No sé si llegó a ver el video de Eugenio Derbez y de los artistas que decían que salva, selva, sálvame del tren. Lo ve bueno, lo ve malo. Han necesitado estos artistas de acá, han venido para acá. ¿Por qué antes no decían lo mismo? Exactamente. ¿Cuántas cosas se hicieron, por ejemplo, en Campeche, en Malecón, el mar, no han estado metiendo, 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 nada decían nada? Ahora cuando pasa esto, como es otro gobierno, y les favoreces, conviene. Ahora sí, todos lo hagan de puerquito, hay que defender la selva. Así es. Cancún, ¿cuántas cosas han hecho? Exactamente. Y acabaron con él. Ha habido un beneficio, y no me queda duda. Pero se han llevado malos de ayer. Sí o más, y nadie decía nada. Nadie decía nada. Ahora sí, todos, bueno, a ellos que les conviene, pues claro que sí. Claro. Porque quieren que ese gobierno salga para que ellos vuelvan a quitar lo poco que se está, dando hoy. Claro. Porque antes no daban nada, nada, nada. Nada. Adultos. Nada. Ahora, qué padre, ¿no? Cada 12, un domerito, van con el dinero, qué padre. Antes le daban a mil cachitos. Eran a tres mil, dos, doce cachos. Pero a mis abuelos, le están recibiendo felices. Igual mi padre apenas acaba de recibir su pensión. Tiene sus pros, sus contras, como todo en esta vida. Así es. ¿Sabes qué me da gusto ahorita que he platicado con el señor, con una señora ahí, con usted? Que están, que saben. Sí. Y sabes qué es lo que me molesta sin confianza. Que esa gente piensa, me incluyo, ¿no? Porque a lo mejor ellos vivirán en otros países, tendrán otros estilos de vida. Claro. Pero piensan que somos ignorantes. Claro. O sea, nos tachan así que no sabemos. Dicen nada. Que no sabemos. Y eso me da gusto, la verdad, porque me doy cuenta de lo poquito que me he llevado, que la gente está informada, la gente sabe. Y eso es bueno. Sí, yo estoy de las cosas que pues casi no me meto, pero sí estoy a su favor. Y que la cuestión de que está actualmente, ha hecho muchas, muchas cosas bien. Y quizás hay cosas en donde se ha, pues, se ha puesto sus tímites. Sí. Porque también, pues, no es fácil componer lo que se hizo en tiempos para allá, hacia acá. En tres años, la gente quiere ver ya los resultados gigantescos. Claro. No se puede. Es una cosa imposible. Claro que sí. Son 70 años que nos estuvieron ardiendo el alma. Para que en poco tiempo venga, así, pum, como con una varita malga, está curado todo. Exactamente. Es como cuando alguien quiere bajar de peso, ¿no? Claro. No vas desde la noche a la mañana. Tienes que hacer un proceso. Es un proceso. Y no lleva poco tiempo. Pues, qué bueno, me dio mucho gusto platicar con usted. Este, ustedes de acá, habla, usted todavía habla el idioma maya. Maya. ¿No le pueden mandar un saludo a todos así en maya? Saludos a todos. Eh, macha. Muchas gracias. Este, este es el canal de estadística. Bueno. Bueno, a lo mejor para algunos fue difícil escuchar porque ahorita estoy, o no sé si es las bocinas que tengo aquí en esta computadora, pero no se escucha muy bien. Pero les invito a ver el video. Eh, el título así está. Miente Xochitl, pueblos originarios dicen sí al Tren Maya. Está en el canal de estadística política. Pero si no, aquí están los subtítulos, ¿no? Eh, de cierta manera los activé. Y, pues, sí lo iba traduciendo en parte. Pues, así le dan esta sorpresa a Alito, a Marco Cortés, a estos pseudoambientalistas. Sale mucha información. Dice aquí el Tren Maya. Esto es información, obviamente, en contra del tren. Dicen los tramos 5, 6 y 7 no cuentan con manifiestos de impacto ambiental, ni permiso forestal, estudios geológicos. Ni tiempo para que Lina recobra, recobre la arqueología subacuática, justo los tramos más vulnerables desde el punto de vista ambiental e histórico, ¿no? Y ponen aquí que, pues, están estos, estas cuevas, estos cenotes, estas cavernas, eh, de los cuales, pues, han ido a explorar. Y ahí vamos viendo, ¿no? Todas las rutas que han estado viendo debajo de la, de la tierra. O sea, hasta le ponen acá vestigios de mamut. No sé si se quieran burlar de laifa o algo así. Pero bueno, sacan a hacer estos dibujos. Pero el presidente López Obrador lo dijo hoy en la conferencia de prensa mañanera. No va a pasar por encima de los cenotes. Es lo que dice el presidente. ¿Qué pasa si el tren se va a afectar a los cenotes, no va a afectar a los ríos submarinos? Esa es una invención. Para que te quede claro a ti y a muchos. Tú acabas de mencionar de que preocupa mucho la situación del enjambre de cenotes hacia Tulum. Así lo planteaste, ¿no? Mucho, bueno, no va a llevar tiempo, pero la labor de un dirigente es la enseñanza, es la orientación, la concientización, aunque nos estemos repitiendo. Bueno, pues ahí el presidente López Obrador doblando las manitas a los opositores. Porque pues realmente no va a pasar por encima de esos cenotes, por lo que dice el presidente, ¿no? Hay estudios. De hecho, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ahorita es opositor al gobierno, y que él en su momento le dijo al presidente, tenemos todos los estudios, es más, yo le acompaño a poner la primera piedra, porque ya está listo el Tren Maya para que se inicie su construcción. Bueno, no el Tren Maya, ¿no? Ya está lista los estudios, todo con respecto al tren, la gente aquí en el sureste quiere el tren. Y él, en sus manos, se lo entregó en un video que está, es público, es información, le entregó en sus manos todos los estudios, toda la investigación que se hizo sobre esta zona, de todo. Y fue el mismo Alejandro Moreno, ¿eh? Se entregó eso. En fin, pues de esta manera, qué buena noticia, la gente feliz, 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 estrenando casa, y van a pronto estrenar un tren, como lo ven. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos calladitos se van a quedar cuando vean esta magna obra del presidente. Dale me gusta a este video, comparte tus redes sociales, te invito a que te suscribas a este canal, también te invito a que te suscribas a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de nuestra amiga Noti Vega, y de nuestros amigos de Vecino Político. También te invito al canal de nuestro amigo de Radar Político, échale un vistazo a sus videítos, y pues regálame ese like, comparte este video, y pues de esta manera, el presidente López Obrador y la idea de ascensores, callan boca a estos pseudoambientalistas, a Lito, Marco, y a otros opositores. Nos vemos hasta la próxima, y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación, nos vemos en un próximo video.